plans 3 volvemos de nuevo hoy estamos en un nuevo planeta bueno estuvimos ayer entramos pero descubrimos poco de ese pero hoy vamos a entrar más hoy vamos a descubrir más de lo que tenemos vamos a descubrir con señor Zulu hola buenas y hoy ya hola buenas ah vale que él ha hecho la presentación en privado que nos ha silenciado no me silencio yo mismo para no escuchar estábamos haciendo música estábamos haciendo musiquita me lo estaba imaginando por eso me sí por eso silencio y muteo todo vale vale bueno dale caña anda que quiero empezar a partir piernas y continuamos estamos en la nave advierto vale no si el bien solo de la nave y poco más y poco más y poco más hicimos poco más poco más y yo ya tengo lo único que llegue a hacer pues eso y una misión secundaria que tenía por ahí y ya está no y no quise hacer nada más y ya está no no quise hacer nada más y ya está no y no quise hacer nada más y A ver que vea vuestras habitaciones, es que nunca las he visto. Eh, yo no sé ni cuál es mi habitación. Pues te diría que esta es la tuya, en la que estoy yo. ¿Ah, sí? Diría que sí. Eh, qué cagada acabo de hacer. ¡Hala! Mira, he colocado un adorno. ¿Qué mierda es? Esta creo que es la... Creo que es la tuya hoy, Jan. Esta de aquí. No tomas cuenta del adorno que he colocado, ¿no? Mira, ven. Mira, he colocado este adorno. A ver, ¿dónde estás? El 3 y el reloj. ¿El reloj? No está mal. ¿Y el 3 ese? El 3 de Borderlands 3. Sí, sí, lo he visto. ¿Dónde los has colocado y cómo? Ah, vale. Hay un... Hay un... El 3 de Borderlands 3. Bueno, yo no tengo decoración. ¿Qué? ¿Cómo que no tengo decoración? A ver... Tú quieres decoración aquí... No me dejan... A mí no me dejan colocarla. No, pero yo tengo ya... Mira. La decoración, ¿cómo se gana? ¿Cómo se consigue? Se desbloquea como las caras. Ah, tan bueno. Pues tenemos... Tengo pa' rato. Muy bien. No. No. Ah... No. No decoración. Bueno. Es que acabo de liarla porque... El de los botines lo acabo de coger y me ha salido el botín del otro personaje. Uff. O sea, estos son todos nivel 47. Bueno, si lo vendes... Sí, voy a sacar dinero. Es lo único. Vale. Yo donde... ¿Dónde hay aquí para vender? Porque estoy lleno de armas... Sí, sígueme. Por aquí. ¿Qué es para volver a recoger las armas? Aquí a... A Tito Marcus. Aquí Tito Marcus. Vale. Gracias. Espera, voy a ver qué armas me interesa tener puestas antes. A mí me falta... Me falta dinero. A mí me va a sobrar ahora. O sea, voy a vender un bazooka de 60.000. ¡Arm! Bueno, te iba a decir... Si nos lo dejas a nosotros... Para sacar algo de dinero y mejorar aquí... Porque tú te puedes sacar el dinero que quieras en un momento. Prácticamente. Yo tengo que jugar con otro personaje. Pero bueno... No sé, lo digo para mejorar un poco... Entre él y yo. ¿Te parece bien, Turin? A mí... A ver, el que tiene que soltarlo es él. A mí no hay para coger. No, ya. A ver... Os voy a dar limosnas. A ver... Coger... Voy a echar un par de cosas para uno y luego el bazooka para el otro, ¿vale? Vale. Pues me quedo yo con el bazooka y darle a él lo otro. Esto para uno. El bazooka te lo dejo a ti detrás. Epa. Te he señalado porque... Vale, dame el bazooka. Tira el bazooka. Ahora, que sepáis una cosa. Vais a tener más dinero que yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. ¿Cuánto tienes? Yo ahora solo 36.000. Pero tranquilo, sé que no pasa nada. O no. Tampoco es que tenga mucho más. No lo voy a echar en cara. Tampoco es que tenga mucho más, ¿eh? Vale. Voy a recoger las armas que me han devuelto. Ah, vale. Esto es lo de las llaves de oro. No. Con este nivel no voy a gastar en llaves de oro. ¿Qué llave de oro? Vale. Ya me quedo sin dinero. Aquí. Aquí tienen lo de las llaves de oro. Ah, sí, sí. Pero yo no tengo ninguna. Yo tengo tres. Que conseguí ayer. Eh, yo tengo... Eh, se consiguen con claves. Sí. Son claves que te dan en páginas de Facebook. Si os pregunte, es verdad. Sí, siguiendo cosas y todo. Eso me da mucha pereza. Creo que las tengo... Creo que tengo guardada la página que te da los shift. Eh, los más recientes. A ver. Espera, voy a revisar el equipamiento. Espera. Voy a revisar el equipamiento. Espera. Os lo paso por el chat de Borderlands. En Discord. Si queréis utilizarlo, creo que a lo mejor os dejará. Porque dice que hasta el 23. O sea, no sé si... O sea, hay que hacerlo hoy. No sé si os funciona. Yo por si las moscas. Porque lo encontré ayer a la noche y dije, coño, voy a utilizarlos. Bueno, ya he vendido. ¿Y esto dónde se pone? Eso le das a... El código shift. Escape. Emociones, código shift. Escape y social. Ajá. Y te vas a la ventanita de en medio. Que te pone el shift. Sí. Y ahí lo pones. Ah, algo así. Vale, vale. Pues a ver. A ver, voy dictando. Ah, pues mira, si vas dictando lo metemos. Sí, porque no se puede... Dejecer. A ver, era... ¿En dónde juego o dónde era? Opciones. Opciones. En opciones. Social. Red y social. Códigos. ¿No? No, perdón. O sea, le das escape para que te salgan las opciones y social. Vale, es que me sale red y social. Vale, dale... Social. No, me sale juntos. Joder. Vale, escape nada más. A ver, escape. Social. Ah, vale, en parte social. Vale, ya me he equivocado. Social y el tercero. El tercero. Vale. Pues venga. Vale. T. C. 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 No, no, no. A ver, ¿dos otra C? Una C, una C, una C. Eh, ¿por qué no dices, por ejemplo, Charlie, tres, no sé qué? Es más fácil. Joder. ¿Qué quieres que te hagan el diccionario militar directamente? Me da igual, me vale. Si todo, si empiezan con la letra. Charlie, tres. Charlie, junior, tres. Vale. Taco. A ver, taco, re. Taco, R. R. S, Z. S, Z. T. C. F, H. Espérate, F, H. A ver, es que tengo que cambiar. F, H. X, X, 9. X, X, 9. W. W. R. R. Tres T's. ¿Tres T's? Sí. A mí no me ha dejado meterlo, eh. O sea, uno, dos, tres T's. O sea, una T, dos T y tres T. T, T, T. Sí. Más. T. O sea, uno, dos, tres T's. J. J. 56. 56. H. H. Y nada, ha caducado. Sí, está caducado. Vale. Bueno, venga. Bueno. Aquí tenemos un par de misiones. No sé si queréis hacerlas también. O vamos a hacer las principales. Como queráis. Vamos ya haciendo las secundarias. Y si llega este, pues mira. A ver, si la cosa es que los que ya habéis hecho la campaña... No tenéis que hacer necesariamente la campaña. Entonces podemos avanzar conmigo, que soy el que no ha hecho historia. Podemos avanzar la campaña y cuando no esté, podéis hacer secundaria. Bueno, sí, bueno. Yo decía más que nada por los... Por la experiencia, pero vale, sí, de acuerdo. Dos campañas. Hostile takeover. Ah, por cierto. Tenemos la moto. ¿Ah, sí? Ahora te lo enseño, Turin. Pues la tengo... Está mejorada. Ah, hay que darle aquí para teletransportarse, ¿no? Tienes que darle tú. Vale. Vamos a ver, tal vivo. No, sí, creo que yo también conseguí. Creo que yo también conseguí. Habéis hecho lo de los tacos, ¿no? La misión escundida de los tacos. Tacos. No, no lo habéis hecho. Vale. Tacos. Eh, no sé. El que tienen un comercio en la ciudad. Ah, vale. El primero. El siguiente es el restaurante. Que la del restaurante... Ah, hice la del café. La del restaurante no la ha empezado. Vale, vale. La ha empezado, pero me estaba dando el por culo porque... Gusto había pasado por al lado y no quería pasar y pasé sin querer. Y está dando el por saco. Una cosa que me parece mal es que en este borderline no te permitan abandonar misiones. Al menos las secundarias. Bueno, ahí ve. Un segundo, chicos. Que hay una cosa que tengo que cambiar. Ah, bueno. Aquí tengo un almacén de objetos. Ah. 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 A ver, tengo un objeto que me sobra. Eh, plástico transparente y hielo. Plástico transparente para el eco. Sí, para el eco. Si alguien lo quiere coger, lo tengo aquí en la puerta de mi habitación. Si no lo tiene. Que compruebe si lo tiene. Aquí, Fleming. No, no lo tengo. Vale, pues canjealo. Listo. Ya se le toca alguno repetido, ya me he dado facilitar así. Vale. No, 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 no. ¿Qué nivel tenéis ya vosotros o no estoy muy diferente? Trece, ¿no? Es que yo estoy en diez. O sea, soy un poco el chiquitino. Trece. Trece o doce, creo que estoy ya a punto de la trece. Yo trece y la mitad, más o menos. Hola, buenas tardes. Vaya. Justo. Just in time. Just in time. Estupendo. Pues venga, vete entrando. No pierdas más tiempo. Voy. Llevamos solo quince minutos y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Bueno, me habéis robado, no pasa nada. Te hemos atrascado, ¿no? Sí. Solo tengo 76.300 de dinero, porque no he comprado nada en todo lo que llevo de juego. Pero no te vuelvo a dar nada. O sea, con todo el caño te lo digo. O sea, no te vuelvo a dar un nada. Bueno, oye, yo me voy con las motinas. Me acabo de dar cuenta de que tengo ese dinero y ni me he dado cuenta antes. O sea, me he quedado yo con 30.000. Para comprarme dos terminadas. Yo no te he propuesto hacer eso, ha sido a Fleming. A ver, ya que tú puedes conseguir dinero más fácilmente. O no. Hombre, en cuanto... Seguro que el chaval tiene el arma ese que genera armas. Sí. Pues ya está. Con eso puedes hacer mucho dinero. ¿Un arma que genera armas y puedes venderlas? Sí. Sí. Claro. Yo no tengo la moto. Me falta la moto. Yo tampoco. No, no. Este personaje. No, no me sale. Tengo que hacer la misión. ¿En serio no tenéis la moto? Yo no. Pide el otro vehículo y vamos juntos. Venga. En ello estoy. Qué raro. Que yo soy el chiquinino, así que voy a ir ahí con olla detrás todo el rato. Hasta que esté al nivel. Little by little. Bueno. El de la moto delante. O venga. Que no pide. Espera. Espera que viene Exxon. Espera, 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 espera. Hola, amigos del bosque. Pero si da igual, se tiene que sacar vehículo. Ah, pues aquí no puedes pedir el desplazgo. Y ahora me teleporto a ninguno. A ninguno. Estamos aquí. Solo tienes que moverte y pedir el vehículo que estamos al lado. Ah, vale, estáis al lado. Ok, ok. Hola. Dime que ya tenemos la rueda mierda. El único que la tiene es Flemmy, al parecer. Ah, hijo de puta. ¿Qué ha hecho? Porque hizo la misión secundaria solo. Madre mía, que usa Hax, usa el X-Ray. Bueno, a ver. Me guay. Vamos. Eh, ahí tenéis moto. Ahí tenéis moto. Vale, me encargo. Ahora, ya la tengo. Toma. Voy a ir a dejarla. Pero si la dejarlas tienes tú, la tenemos todos. No lo sé. Supongo que la tendría él. Sí, creo que solo él. Ah, no, no. Vamos, que está desbloqueada. Como? Pues nada. Voy a pedirla. Bueno, hay una WIT. Ahora ya lo sabéis. Ya tengo el ciclón. Así que. Ah, no hay blindaje fuerte en esta. No. Hasta que no lo descubras. Joder, quiero pedir el vehículo. Es... Ojo. Joder, si no lo ha de desplegar. Yo también, pero no me lo da. Pues nada, oye. Vale, es que tenéis un vehículo aquí. Entonces no... Es lo que estoy haciendo. Desplegar vehículos y no se despliega nada. No. Hala, pues venga, vámonos en los vehículos que ya estaban. O lo has destruido. Pero es igual no que nos gusta porque nosotros igual sale este. Pues venga, vámonos en este y ya está. Por lo menos ya lo tenemos. Luego lo pedimos en otro mes y ya está. Venga. Sí. Uy... Eh... ¿Qué estamos haciendo ahora exactamente? Misión principal. Vale. Conmigo... A ver, estando yo, hacemos misiones principales. Si yo no escucho, se hacen secundaria. Mira, otro vehículo que se puede robar. Ay. ¿Quiere alguien robarlo o qué va? No, ven. Cuando miramos vehículo diferente lo robamos. Siempre que miramos un vehículo diferente lo robamos. Obviamente. ¿Os habéis pasado una moto? Vale, pero que se va. Que se va lejos para aquí. Todavía no ha puesto. Venga. A ver si tengo un punto de habilidad. Ahora que me acuerdo, yo tengo la granada que reparte dinero. Ah, tienes una granada que reparte dinero. ¿Y por qué no has empezado por ahí? A ver, espérate, 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 espérate. Cuatro, cinco... Ah, bueno, claro, es verdad. Cuando pega a alguien, si no, no funciona. Ah, sí. Vale. Un buen recordatorio del que acabo de hacer. Tarde. Tarde, pero sirve. ¿Ha conseguido un track la moto o no? No. Va a estar sonando el whatsapp y no puedo minimizar. No estoy viendo. Damn it. Qué brazas tengo. Mierda, y hago así. Y ahora dispare a donde dispare le sigo. Excelente. Me pone que hay un tipo aquí, pero no lo creo. Está arriba. Ah, vale, arriba. Hostia. Ahora abajo. Hostia. Que la han vivido. Buenas. Tap, tapet, tapet. Thank you. Que... Que te escondidas. Que te mueras. Vale. Ya. Joder, ya subí a nivel 11 y no sona. Eps. Es lo que hablaba antes con Aktor. Estoy acostumbrado a otro personaje. Ah, vale. Ah, vale. Tío, el tank que ha durado mucho. A ver, piensa que somos niveles muy bajos. Ah. Le he puesto más duración. Axo? Axo? Sí, 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 sí. Ay, me mató una granada. Ah, con... Eh, uy, ¿y la granada del dinero la vas a tirar? Ah, vale. Ah, vale. Dejadlo vivo, dejadlo vivo, dejadlo vivo, dejadlo vivo. Dejadlo vivo, que si no, no funciona. Ah, yikes. Vale, hay que ponerlo en su sitio ahí, ¿eh? Eh. No es algo diferente. Uh, ¿qué es tu favorito? ¡Oh, oh! Tienes que probar el arturio. Ah, es el dinero que es la más maravilla en las luces del mundo. Os lo veo ahí. Es verdad. Ay, Dios mío. No es lo que le quiero. Tengo que mantenerlo todo el día. Yo es por genes de gitano. A ver, que ya apenas tenía. ¡Hostia! Ah, buenas. Es que es una habilidad especial, el titanito. ¿Y tú? Iba a subirme la habilidad. Oh no, el tipo que habla en haikus. Hola, Vault Hunter. Vamos a ruinar el día de Malewon. Nuestra misión empieza. Qué curiosa persona. Esa era una persona, ¿verdad? Es Zero. Era un crimson raider como tú. Me pregunté dónde hubiera sido. Él siempre ha sido un poco... ...crístico. Pero él es tan malo como llegan. Haywire Service Bots. Estos maestros han pasado desde hace tiempo. Decomisionenlos. A ver... El personaje de Zero mola, pero es raro de su forma. Esto sí. Sí, no es como una niña que tiene un tanque. La que más mola es la niña del dos que invocaba un. Bueno, bueno. La niña que invocaba, ¿qué? Un robot. Que peleaba por ti. Ah. Vale. Sí, eso en el dos molaba un huevo. Sí. La niña de Cine por Matt, dentro del otro. Es un robot armar. Otro, la vieja. Usted en las del cómpli. Estamos haciendo版 buyers. Estás envectar. Si, el tensor archient, da吉ohait diputado. Y se te ha ido la flapa. Sí. Luego volvemos a subir. Bien. Bien, Turin, bien. No sabía dónde era. Pues en el mismo sitio de las armas, ¿eh? ¿No necesitabas hablar con nosotros en el garaje o en el almacén? No. No. Con Markus. No, es otra cosa. Uh, esto explota. Cuidado que eso explota. Sí. Maco. No he hecho cuidado. Buenas tardes, hay otro. ¿Hay otro qué? ¿Perdón? Tres, dos, uno... Ya no hay otro. Ah, bueno. Sita, ya ha quedado otro. Oh, vaya. Qué pena. No, es un pirotécnico. Vamos, muere, bicho. Muere, peo. Au, 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 au. Stop it. Stop, stop. Me cago, deja de correr. Domino. Bueno, ahora corre todo lo que quieras. En total, puedo disparar a otro lado y te va. ¡De acuerdo! No hay otro lado. Haber. 10. Ah, esta, me abrigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a este tipo! ¡Uh! ¡Cofre Tocha! ¿Donde? Aquí por donde hay que ir Aquí por donde hay que ir ¿A dónde está el objetivo? Y hay... ...un leñado de basura Todo me sabía poco ahora, ¿eh? ¿Cuál es el que llevas tú, EXO? ¿De personaje? Sí El que hace las copias Hombre, me refería al nombre, pero bueno ¡Toma! No me acuerdo de cómo se llama Toma, que esto me ha salido para el tuyo Sí, es Eh... Sains, creo que se llama Mierda, es verdad, todavía no se puede equipar Es lo malo de tu personaje, que si pegamos cosas no se puede equipar Vaya Vaya Opa, hostia Esa es el upgrade de espalda Yo lo necesito para nuestra misión Te vendré por ella No ha sonado nada, Jon No... Me la quedo Es verdad que nos da aquí una... Tu querís ope Que lo llevas Hay un gran arma Que todo lo llevas Te vendré por ellos No ha amigües No ha amigües Solo No ha amigües Pero estoy en una forma ¿Vo? No ha amigües No ha amigües No ha amigües No te cuide Me Porque No ha amigües Ya estoy Y tú, debería ser el cajón que Tirene me ha enseñado. ¿Sabes lo que? No tengo tiempo para ti. Voy a dejar mis fuerzas superiores que me traje. Es Katagawa, head de Malawan Mergers y Acquisiciones. Ese hombre es un maldito. Y está muy obsesionado con Ries. Es un poco creepy. Con este nuevo upgrade, puedo cortar Malawan's shields. Seguro y mirar esto. Me he dado cuenta que mi escudo os viene de puta madre a vosotros. ¿Sí? Sí. Porque tú y tus adiós disfrutáis de un orgasmo curativo que devuelve 71 de salud cuando se rompe el escudo. ¡Toma! Eso viene bien. Y viene dicho así, como orgasmo. Sí, sí, sí. Oros, es muy curativo. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 Malawan AI, todos sus secretos en un lugar. ¡Vamos a elegir el target! ¡Jork! ¡Vamos! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Ah! ¿Puedes pedir la vaca? A mí se me ha bugueado esto y no puede sacar. O sea, me sale como que la tengo, pero no puedo sacar. Si, a mi tampoco me deja. Creo que es porque nosotros no hemos hecho la visión. Mierda. Ya. What the hell? Bueno, pues montaros en el vehículo. Ja, ja, ja. Ya robaremos alguno por ahí. A ver, el vehículo lo tenemos. De hecho, no puedo coger el de un aliado y meterlo y tenerlo yo. Prueba. A ver. Bueno, lo que puedes hacer es cogerlo y ya lo saca de otro. No. Por eso. Vale, no, no. No le está pasando nada. No. Hay que robarse a la gente. Misión fail. Misión fail. Me habéis dejado solo. No, no, no. No, no, no. Hay un... Pobre que hay. Pobre que hay. Hay un que? Ah. Lo... lo cogí. Ah, bueno, pero yo no lo tengo. Si alguien lo coge... ahora sí. Gracias. Lo cogeas. Madre mía. Esto no lo puedes hacer tú. Ahora sí. Hay un poco de la moto. Es que te puedes meter en sitios. Si, si. Me quedo sin vehículo. Me voy ya. Oh no, ha avanzado 10 metros más que nosotros. No, eso es aquí. Te puedes meter sin problemas. Oh my god. Solo porque me ha entrado dentro de vosotros sabéis tener un ira patada. Cuidado. Que verdad, la giga ponte. De toda la vida. Ya abro yo. Toma. Esta lucha es perfecta. Vea tu habilidad en la batalla. Voy a ver. Venga, hasta luego. Oh vaya que hay munición y cosas. Hola. Hola. Oh my. Tocula ninja. What is actual? Es un flipao. Chitramang. Mini maximita. Oh no, es muy fuerte. Para nada le hemos fundido ya casi el escudo. Come here boy. Y la vida. Ups, algo me ha matado a mi. Ah mira. Hay gente aquí. Ah pero existe la gente que no sea el. Hay. Si. La gente me esta matando. And dead. Hala. Easy. That was easy. Oopsy. 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 And vault hunter. Are you worthy of your name? Good hunting with you. Siiii... Me has ayudado mucho. Mmhmm. Eh, cofre tocho aquí. Wow, yo realmente solo pongo los cerebros de mi GigaMind. No estoy satisfeado con correr bajo el foot, ¿eh? Lo entiendo. Mi padre dijo que era el 12º en línea para ejecutar la compañía. Así que hice 11 pequeños cortes para el árbol de familia. Ahora, estoy el siguiente en línea. Pienso sobre cómo puedes ponerse en mi camino. ¡Ah! Clear, plastic, steel... ¡Ahí! No lo tengo. ¡Ah! ¿Dónde habéis dicho que estaba el cofre? Aquí donde estamos todos. ¿Dónde estamos todos? Estaba en una rendita. Vale, es que... ¡Ah! Ok. Vale. Vale. A ver... Tienen que hacerlo. ¡Sí! ¿Ha muerto? Te habéis matado A quien A este de aquí, se ha muerto Yo veo al mono Ah, vale Es que de repente ya que un cadáver apoyaba en el S Pensaba que era uno de los otros Toma No me asustes Pues mi mono mato Hola ¿Qué? ¿Qué hostia me he llevado? ¿Qué? Coge esto Quema, quema, quema Bueno, el finca más bien A ver, espera, espera, espera No te muevas, no te muevas, Axo No te muevas Vale Atacarle a ese No, no, no Yo no soy este Yo no soy el Yo no soy el Que no Que no No, no, ha roto mi estrategia Vale, pues no sé que hay que hacer ahora Hay que volver Hay que volver Hay que volver Y ya de paso Si podemos entrar en el santuario Me equipo las cosas porque no puedo hacer mi mierda Volver aquí ¿Qué pasa, VaHunter? ¿Por qué huele como cerebro y circuitos frutados? ¿Sabes? No quiero saber Llega a Rhys Déjame saber que te has hecho el trabajo Hombre, voy a llamar aquí a mi colega por Sky Hey, VaHunter ¿Puedes obtener el dato de la GigaMind? ¿Qué rápido has puesto el Sky? ¿No sé? No No Me voy muy bien, negociando ¿Qué? Estoy súper busy con esta toda la invasión En cualquier otro momento Es una volta de la noche, baby Pero tengo mi compañía que me voy a hacer Bueno, sigo olhando Si, no te hemos querido vuelta a ningún sitio Eh, a... Pues sí, a Santuario Esos están todos Eso quiero saber yo Ah, coño, están aquí No me salía el nombre Se han teletransportado Es que... Yo quería saber dónde íbamos para teletransportarme o no Vamos, trabaja conmigo aquí, superfán Este viejo en los vaults ha estado obteniendo espectaculares, pero tiene una vida de hielo Específicamente, cuando te mueres Así que... Intenta seguirlo, quizás encontrar mejores alias Solo una sugestión ¡Adiós! Y no lo absorben Eh... ¿Podemos ir a Santuari? Es la misión de ahora Ah, vale Pues venga, vamos a Santuari Sí, ahora sí Y decirme dónde pillo las expansiones Las expansiones Donde la munición, está justo al lado Es una misita, la te enseño Vale Porque es que... Es que no he ampliado nada porque... Bueno, eh... ¿Quién nos manda? Estaba mandando, pero alguien se ha metido en menú ¿Quién ha sido? Yo no he sido Yo estaba vendiendo No estaba personalizando mi coche Que conseguí una de estas ruedas, por fin Si lo has conseguido Si lo hemos conseguido todos Si Si lo has conseguido ahora Ya sabemos quién es Osea, a mí eso de que no me dejaba invocarla He conseguido una robada Y la he metido Y ahora sí Pues guay Lo estoy en mi Al tirito Al tirito Al tirito Al tirito Al tirito Al tirito Exacto, que está ahí Por aquí Igual hay una foto gigante suya en el suelo Que te he indicado dónde está Tito Marcus y aquí dentro. Ah, aquí. No, 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 aquí. Aquí. Izquierda. Ah, la tienda. Aquí en medio. Vale. Esto que te da... Tito Marcus. Vale, pero tengo que darle en concreto a eso o aquí le tengo que dar para entrar? Tú le das a entrar y dentro puedes controlarlo el resto. Vale. A ver. Vale. Vale. Can't remember the last time I had a piece of fruit. Better buy up the rest. Quick. It's very limited stock. Being a mercenary is like being a merchant. Tienes que durar mucho tiempo y no puedes mantenerlo. Yo debería entrar en Echocasting. Puedes preguntar un plan de compra de un clic. Cuando tu trigger es clic, es hora de comprar. Bueno, ya me he linchado a comprar huecos. Estupendo. Nice. Por fin tengo algo. Lo del eridiano, ¿no tenemos eridio? Yo si. Abajo. Voy a ver si tengo algo de eridio a ver que me ofrezco. ¿Por donde se iba abajo? Porque ahora si que no me entero. A ver, por aquí, sígueme. A ver, ¿donde estas? Por aquí, justo delante de ti. Vale. A ver, mira, nosotros cuando salimos, salimos siempre de esta sala, ¿vale? Aquí, por la cargo, ¿veis? Fíjate, delante tienes. De frente. Vale. A la izquierda tienes Moxie, a la derecha a Marcus. Por aquí, por aquí. Te siempre engaña. Vale. Vale. Ah, vale. Ah, pues mira, tengo 118 de eridio. De 157. Que me da para comprar absolutamente nada. Me da para comprar un vector de transmisión y cosas así, o sea... A mí me da para comprar una escopeta, pero que no es para mi personaje, muy bien. Vale. 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 El tío es para cosas visuales y la maquinucha que tiene al lado es para armas. Para armas y... Armas que tienen pasivas para tus personajes. Vale, pues ya está. No, pero a ver. Es que a mí me molan también las cosas visuales del ESO. Prefiero las... No, no, si lo entiendo, pero como yo a mi personaje no le veo, primero el equipo. Ya. A mí como si vosotros veis viendo una bolsa de patatas. Es que me da igual. No, no, que sí, que sí. Ahí tienes razón. Hombre, pero le ves si ponéis el modo foto. No saco fotos con mi móvil. O sea, voy a poder sacar fotos con un porno. Hombre, piensa que es lo más cerca que tienes ahora hasta afuera. No te preocupes. El suicidio es lo más cerca que tengo de estar fuera. Primero fuera, y luego a seis metros bajo el suelo. Si, porque te ibas a durar mucho afuera. Estoy muy orgulloso. Tengo que quedarse ocupada o mi mente se muda No hay alguien más, creí en mí ¿Crips and Raiders? ¡Roward! ¿Y cómo fue Promethea? La zona de guerra Atlas está se rompiendo Bueno, Preece, cuando podemos Ahora mismo, tenemos que llegar a Athenas Tengo un amigo ahí Podemos ver lo que conoce Claptrap, escribir a Athenas Call sign Sapphire ¿A qué clúster le hacía otra vez? ¿A qué clúster le hacía otra vez? Sí, un poco Supongo que estás llamando por la misma razón Mallowan está rompiendo nuestra mamá Bueno, no lo tengo, pero sé dónde está Hey, llegue aquí más pronto o te pierdas todo el divertido Y con divertido, me refiero a la policía de la policía de suicidio No, no, no ¡Buen INFORMAC! ¡Buen INFORMAC! No, Colorado No No. Ve, aquí ya no he estado. Tanis da una misión. Cógela. A ver. Ah, vale, sí, es de buscar cosas por donde no. Ah, sí. Pues nada, vamos a encontrarse la nada. Vamos a buscar las jeringas que se han estado pinchando estos. Cosas que paso. No hemos ido al planeta, no te hemos vuelto. Da igual que vayas al planeta mientras no bajes. Me he caído abajo. Me he caído abajo. Además, todo el mundo conoce los juegos. Los niños de los cerebrales y los niños impudentes. A ver. Aquí arriba había otra. Esa. ¿Por qué la mierda se llega hasta ahí? Los neanderthales no entienden que necesito mantener este laboratorio adecuado para hacer mi trabajo. Sin syringas, ¿cómo debería ser de mover varios líquidos de un lugar a otro? Increíble. Oh, maravilloso. Esa fue usada para cubrir una pornografía borderline. Sus noticias puritanicales de la sexualidad son muy antiguos años. Esa es la única cosa que encontraría. Por favor, trajlas de nuevo para que pueda continuar mi trabajo con el Holt Hunter. Honestamente, me wonder a veces por qué me meto con todo esto. Aunque supongo que me da acceso a muchos artefactos Iridian y una entrega lista de subjetos de test. Oh, es cierto. Supongo que llamarlos pacientes. Vale, aquí hay un cartel que parece que es para hacer la misión del casino de... Sí, es DLC. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Yo sí. Bueno. Si alguien lo tiene, los otros pueden entrar. Si es jefe de la sesión, digamos. No tengo ni la mínima idea. Hombre, yo lo tiro. Es que yo sé que con el Ghost Recon Breakpoint los demás pueden entrar. Pero igual depende del mapa. Nosotros si es un DLC que te tienes que instalar y te escala un mapa nuevo, dudo mucho que te dejes jugar en un mapa que no tienes instalado. Ya. Toma, yo puedo aceptarlo. Lo tengo que hacer para ti. Si te dejes ganar. Por favor. Tengo un premio que vale ganar. Estoy hablando de loot. Pero no solo cualquier loot. Llegado Jackson Seal. Hombre, con nivel 11 no sé que vamos a hacer. No era de mucho nivel esta misión. No era de mucho nivel esta misión. Nivel 14. Bueno, pues si Flemmy podemos entrar... ¿Qué más va? Vamos. Probemos, a ver. Lo que pasa es que... A ver, si vemos que tenemos problemas. Si nos deja entrar. Si, si, si. Que podamos entrar todos. Si no, podemos. Ah, claro. Que hay que meterse ahí. Llevar. Promicia. La guerra puede esperar. Nosotros nos vamos a saquear un caso. Hombre, es un casino. No seas fastidio. Jejeje. A ver. Pone que es un casino. A mi no me fastidies. Exacto. Eh? No, no, no. Eh? What? Esto no es un casino. Esto es el planeta que esta siendo invadido por el tiempo roto. No? Ah, madre. Promicia... Meuridian Oxford... Que habla pues tan rondo. Pero no soy uno de esos. Si me permite o no. Flemy es el capitán del equipo. Es que como no manda... Bueno, Exo, como está corriendo más que yo... ¡Pues yo le clico! No puedo. ¡Ah! A ver jefe. ¿Pero dónde se vas al casino? Ehm... Bueno... No podemos... ¿A dónde nos habéis metido? Joder... ¿Y yo? Ah, vale. Nada, ¿no? Nada, ¿no? Nada, ¿no? Ah, ah. No, no, deja. Pero estos no pueden ir. Hola, ya vamos a ver. Pues esas me las puedo hacer yo solo. Buenas. Muy buenas, Jero. Bienvenido. Aun así, no os vayáis muy lejos. Porque hay que bajar a... Bueno, que uno vaya y nos lleva a Gromitia. Ya voy yo. Y el cuento se queda. A eso iba yo, te he hecho. No, tranqui. Ya voy yo a poner rumbo a la nave. Vale. Es que llegué primero. Espérate, entonces voy yo también corriendo. Madre mía. Vale, ya vas. Estabas más cerca. Jajaja. Siempre soy el más rápido. Todos lo dicen. Es que no me ha sonado bien. Navega hacia Atenas, que nosotros partimos hacia abajo. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Y bienvenido. Bienvenido. Jerónimo. Dinton. ¿Dónde estás? Bien. Bueno, estamos en Atenas. ¿Eh? La ciudad griega. Sí, bueno. Solo que esta no llega a ser griega. Aguantando la cuarentena igual que todos. No presupongas la nacionalidad de este país, ¿eh? Por favor. La ciudad que de ser griega es griega y punto. La ciudad se identifica como griega. No. No. No, pero ojalá. No, ojalá. No, ojalá no. Si van a palmar el periódico. Exacto. Ojalá. No. 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 Bien, he subido de nivel por entrar al planeta. Otra de las subidas más tontas de nivel. Bueno, yo voy a seguir con este escudo hasta que tengamos unos escudos decentes. O sea, al menos 10 niveles. Creo que en esta misión voy a cambiar casi todo. ¡Ah! 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 Soy el que va más adelantado. Oh no, soy el más atrasado. Es como en el colegio. Pero si va yo detrás. Pero bueno, si te quieres sentir así. Igual no ha sido buena idea. Just laying out some... Karmic re-alignment. Ok, vamos allá. ¡Ah! 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 Me ha salto ahora el tweet diciendo que estás transmitiendo. Ah, buenas horas que he saltado. ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Uy! ¡Me estaba pegando un carajo! ¡Las costumbres! ¡E�� costumbres! ¡Mirio! Ah, vale, que tienen un surf detrás. Los que hacen surf estos son surfs y curan los escuros de los demás, lo cual es un perfil. Oh no, falleci. Gracias. Espera, espera, que te pase la menina. Oh no. No puedo disparar, me he quedado sin balas. No puedo disparar, no puedo disparar. No puedo directamente poner la Super Deluxe Edition. Es que la rebaja de la mitad... Coño. 50 euros, ¿te llevas todo? ¿Por qué no? Hoy ha bajado. Más barato que el juego original solo. Exacto. Hoy ha bajado el Super Deluxe, 4 céntimos desde esta mañana hasta ahora. Oh Dios. Cuidado. Ahora podré comprarme el Super Deluxe y una chucha. No te has llegado para la chucha. Por una, tío. Espera mañana. Me compraré un chicle Boomer. Boomer ya no existe, tío. No. Desapareció el Exister. Hace la hostia que desapareció la marca. Creo que a Lila hubiera tenido que dispararme eventualmente. ¿Estás listo para hacer más acción? No, no. Y si no lo sabes... No pensé así. Seguíme. Nos reuniremos con mi aprentista. Si ella no se ha matado a ella. El plan estaba vestido en un plan Jedi, ¿no? Sí. El último Jedi. La tengo que ver, no me hagas spoiler. Ahora mismo, se atrae el malo tipo de atención. Sí. Así que nada. Vengo de Pandora para proteger este lugar. Estaba funcionando bastante bien, hasta que Malewon nos encontró. De hecho, van a adelantar la salida de la película de Sonic. En digital. Que casi todas. Ya. Es lo único bueno que va a tener esto. Es que no veas lo que van a vender. Atenas es ahora propiedad de Malewon Corporation. A ver, en el cine no van a vender una mierda. En el cine no van a vender una mierda. Ya, por eso. Ah, tú dices de Star Wars. A mí me parece más de Quinto Elementor. Está fácil. También, también. Que me mato yo solo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya. Ya, ya завтра. ¿Qué se supone que estoy tirando yo con el Andatuaco? motivated? What the hell? Eh... Las cuchillas de suelo? Sí. Si. Oh no. Ok. Ni idea. Es una de esas, yo tengo una escopeta de estas que me mata. Esa escopeta. No, esa es la otra. Esta tiene el mismo poder que yo. Voy a palmar. Claro. Es la misma que el 2. Ya, ya, es otra sirena. Pero que no me acordaba. Ahí. Queda palmar. Salme. ¿Te estoy resucitando y te mueves? Si, si, me he quedado. Vamos. Hasta. ¿Sabes que es lo bueno del mundo? Es que con poco dinero. Que te cuesta poco. Que te quitan poco dinero. No se. Exacto. Creo que era un 10% o así. Yo creo que es muy aleatorio al final, eh. Venga. Si. Yo creo que ese... Lo del nivel de 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 poder deber de estar. No, ya puedes tener en cuenta. Así que si pueden moverme. Su, a menos el nivel de una situación. Así que si. Y ya, vai cose chau. A wat de algo. Ahora tengo mi segunda oportunidad, voy eh, ah, ya te levanto, mas cagas, porque no. Incoming! Creo que ese ha salido un poco mal parado, ah ya subido. Que llenarán, vamos, 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 vamos. El ataque es cierto. Lo que se ha quedado me parece normal. ¿Cómo no? ¡Tienes que destruirte! La costa está cerrada. Cuando no estamos en la guerra, las bellas de paz son todas las horas del día y la noche. Es una especie de maldita, sinceramente. Cuando te pones a matar, te olvidas de cargar munición. ¡Esas nimiedades! Oh, él está bien. Debería mirar a mi aprendizaje. Ava, ¿estás a ir a la biblioteca? ¡Hey! ¡Sí! Definitivamente estoy en la biblioteca. Porque me dijiste que estar ahí. ¡Aquí! Porque es donde todavía estoy. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde estoy yo ahora en el mapa? ¡Ahí! Vale, vamos a hacer. Capitán Trump. Suena a Trump. Inmediatamente. Vamos a deslizar a tu planeta estúpido y sereno. Eso significa que lo vamos a hacer. ¡Dios, me encanta esta compañía! Forma y Function. Sí. Puede ser perfectamente drama. Después de todo lo que ha dicho de volarlo por los aires. Es tráenme encubierto. No hay duda. Venga. Bueno, ¿qué? ¿Venimos? O vamos. Hay gente matando, o sea... Venimos. No hay duda. Venga. ¡Hostias! Y borrete. ¡Ah! Al menos moriré por una causa por aquí ya. ¡Ups! Es el trabajador hallado de gran también. ¡Ups! 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 ¡Eres! ¡Valith! ¡Ups! ¡Ups! ¡Papá! ¡Hola! Tengo una venta de la caja de la caja de la caja. Tiene protección de Iridia, pero creo que puedo hacerlo. Hay una pasada en mi libro de técnicas de Siren. Voy a grabarlo, ya que la biblioteca está... ...unprotectada, y te encuentro con más tarde. Tengo una caja. Vale, dos, dos para allá. Pero está arriba. Ah, sí, este es el camino principal por ahí. Sí, ya me va a contar. Voy a vender. Pero tengo que ver a ver qué armas tengo que equiparme. Oh, se puede subir para aquí. Toma. No, no, no. Mierda, no tiene asiento. ¿Dónde es esto? En la que te has metido. ¿Habéis seguido sin mí, no? Avanzando. No hemos avanzado mucho. No, a mí importa, a mí importa. Hala. Hemos limpiado un área. Temporalmente. Hay un chupacabra ahí, en ese lateral. ¿Dónde? Aquí. Al lado de los mosquitos. Por si queréis bajarlo. ¿What the hell? Hay un chupacabra. Ven aquí, pequeñito. Vamos a jugar un poco. Tan rápido. Y los bichos de alrededor se han muerto del susto. Tengo demasiado poder por lo que veo. Sí, sí. Da igual, sigue molando. Porque ya hemos hecho una caza del señor Hammerlock. Así, por la cara. Venga, sigue avanzando. Que ya estoy fuera, Zulu. Pero, llévalo. Gastalo. También se va a gastar así. Dura quince segundos fuera. Cuando estoy fuera, dura quince segundos más. Ya no esta mal la verdad. Estaba saqueado locos. Vale, ahora siempre dejan cogerlo. Oh, hey, I was just out here looting corpses. But wait, you're a vault hunter like Maya used to be? Go on adventures, save the universe, kill bad guys. You're making me sound awesome. I like it. Yes! That's so freaking cool I want to die instantly. I'm going to be a vault hunter too. Or I would be if Maya assigned me more than just guarding a dusty ass library and staring at water for like a hundred hours. Sorry, just really boring around here. So, are we going to loot this graveyard or what? What have you got Gate? Nothing bitch, you got nothing! Finn! Come on! Oh crap! Attention everyone! This is Captain Trunch! He was a monkster in that spooky graveyard! Wipe him out, make me proud! Then we'll go on for this officer! Go, Dump Truck! I can't get up this graveyard! I can't open this tomb with no sweat! What have you got? You got nothing! I'm gonna be afraid of it. I'm a liar! Maya dice que los monstruos ponen el iridium en las tumbas, así que la pena de gastar dinero en el después de la vida. Voy a probar cómo se siente estar ahí arriba, que nunca lo he probado. Ah, limpio. Pero sé de un par de lugares que podemos probar. Vale, ya veo por qué. Ah, ya lo has entendido por fin. Es que nunca has subido, ¿vale? ¿Qué? Madre mía, el planeta de Podemí. Ouch, 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 ouch. No ofensa para nadie. Ouch. Uy. Has enterado, ¿no? Mejora, o muere. Ay, me he quedado sin bala. ¡Ah! ¡Qué dices! No, 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 no! No, 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 no! Graveyard, that's where it went down. See, I was admiring the tombs when Siren Queen Dino catches me. You must die, trespassers, she says. Any final requests? So I say, how about one last dance? She narrows her eyes, then nods and takes my hand. I remember... I was like... I had a bone. I was like, I didn't let go. Next thing I knew, she smooches me right on the tomb. Boom. Siren girlfriend. I got this one. Ah, it's sticky. Why? Why is it sticky? Oh, monks are so weird. These doors are like the of the previous mission. The of the past two planets. Yes. Gratsch! I hate Gratsch! Where is it Gratsch? Huh, looks like they ate the Iridium. But Maya is going to need way more than that. Blast Doom. Then we can go get that fragment. Man, I've been dying to get inside that anchor hold ever since I got here. Something about locked doors, man. Makes my palm bitch. No! Ratsch attack! Run! That's what I don't like a trick! Most Ratsch attack. Big Ratsch! Big Ratsch! Killing! No mercy! No mercy! It must die! This is also a bit of a bomb, right? I don't know. Thanks. You killed me, dude, I killed him. A pig! Who wäre a man who is in the massacre. Who is in the massacre? You should pick it up. Who is in on me? He killed me, man. He killed me! Yes, he killed him. I killed him! Then they died! No, 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 no. I am done playing games monks. Get ready for some divine judgment from me. Trunt! Maya wants to have all the fun fighting off Malawan but screw that! That Trunt guy is the worst and I want to kick his dick off myself! Aprovechad. Ava, go protect the grain store rooms. Let the Vault Hunter take care of Malawan. No me dejas comprar la munición. Bellenar la munición. Ah, vale. No, 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 no. I thought I would be buying it. I thought I would be full of everything. You might want to check your pockets. She was a stowaway on one of our seasonal merchant ships. We cross paths. She tried to steal my book. And instead of throwing her off a cliff, I decided to train her as my apprentice. I've got my book and heading your way in a sec. I'm just finishing up some... I'm just finishing up some... I'm dying! I'm dying! I'm dying! I'm dying! I'm dying! I'm dying! Ancient relaxation exercises. Much better. One second. 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 No, 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 no. ¿Vosotros sobre qué hora vais a ir a cenar? ¿Estoy diciendo que esos cinco son míos? ¿Vosotros sobre qué hora vas a ir a cenar tú, Turi? A ver, yo lo que he dicho es que como mareo el juego lo aguanto a hora y media o así. Entonces, si queréis terminamos de hacer esta misión y ya está. Es la cosa, que yo sesiones de hora y media se aguanto bien. Yo voy a ir a cenar ahora después en el momento que acabemos esta. Y si quieres hacemos spaz. Si quieres hacemos un spaz. Yo tenía pensado después grabar gambillos o algún poco de eso si os animáis a hacer unas risas y eso. ¡Vamos! 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 Se me hace raro. Es que estoy acostumbrado a jugar con Mandy, se me hace raro jugar. ¿Dónde está? ¡Atención, rebel monstruos de Atenas! ¡Esto es Capitán Tron de nuevo! ¡Losé mi paciencia, así que diré esto tan polido como puedo! Por favor, considera surrendering mientras que trample tu heredas heredas solo porque, uh, somos mejores que tú! ¡Oh! 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 No quería caer Pues no hay peña ni aquí, ¿no? ¡Hay poquitas! ¡Super poca! Todos nos han quitado el daño por caída Sí ¡Ale! ¡Ale! ¡Por luego! ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ruegarle al policial! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡No me ayude! No puedo pasar con el robot. Está demasiado gordo. Está demasiado gordo el robot. Demasiada munición para que la siguiente sala no sea... Bueno, con tener uno de los badass troopers ya es suficiente. Vale. Vale. Ah mira, aquí hay una tienda. Oh. Tengo tiendas con tu nombre en ellos. Vale. Tengo tiendas con tu nombre en ellos. Tienes dinero. Vale. Ok. Mi oso está listo. Y ahora vende. Vale, esto es boss. Seguro. Si. Se nota demasiado. Las entradas en los boss son siempre iguales. Y aparte, tenemos la tienda junto ahí. Así que... Listo. Bueno, entramos, ¿no? ¡Listo! ¡Listo! Mira, ahí viene Trump. ¡Ve! ¡Bien! Bueno, vamos a ver cuánto dura. Bueno, vamos a ver cuánto dura. Vale. Vale, adiós el escudo. Oye, me revienta, me revienta. Venga robot. Tu turno. De morir. Clipollas. Buena. Ha durado nada. Si. No ha dropeado nada. A ver una cosa morada. Pero mierda. Te juro. Aquí está. Aquí está. ¿Tienes el Iridium? ¿Dónde está aquí? Nunca he podido usar el Iridium como Lilith hace, pero encontré una técnica en este libro que podría cambiar eso. Ok, aquí está... algo. Oh. Está funcionando. Eva. Yo paso. No vaya a ser que se caiga. ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! Me siento que puedo baselar un planeta ahora mismo. Me enseñe eso ahora mismo. ¡Uff! Puedo estar acostumbrado a ese tipo de poder. Ok. Vamos a comprar el Keyfragment, Fault Hunter. Hay un cofre. Sí. No. No. Puedes atrae la escena. Nos scèneamos con el voltagego. ¿Es por supuesto? Ay, por supuesto. Lo que pueden volver. Llego. ¿Es ese cofre, no? No, 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 no. Los oridians dejaron escuelas como estos en toda la galaxia. Siempre pensaba que había una conexión entre sirens y bañones. No puedo creerlo, pero debe significar algo. ¡Es esperando a ti! Se le acababa la única. Déjame cogerlo, May. No puedo creerlo. Uy, es cierto. A ver, nuestro apoyo también, eh. A los sanitarios. Y a la gente que está trabajando fuera. Yo no tengo terraza, así que no puedo. ¿Sabes? Me he dado cuenta que llevo un rato sin hablar con vosotros, pero es porque... Y se murió. Y a su barco, lo viamos y verdad. No, no soy un adulto humano. Yo soy... ¡Colabtrap! ¡Hala, Dios mío! No puedo creerlo. Vale, está arriba. Me hace que Maya me diga sobre todo el tiempo. Entonces, tú... Quieres escuchar historias... ... sobre lo que es genial. ¡Sí! ¿Tienes llegado al lugar correcto? ¿Sabes? ¿Tienes que llamar a los miembros de equipo? Ven y escucha la historia de la historia de cómo... ¡My ass saved the entire ship! Me lo tomo con un... Me lo tomo con un... Menudo caos de conversación. Bueno... Ahí... Obtener botín perdido. ¡Venga! ¡Déjame el botín! ¡Déjame el botín! ¡Oh! Ya está. No, no, no! Me lo tomo con un marido. ¡No, no! No, no! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡No, no! ¡Me lo tomo con el torno! ¡Pangolín! ¡Nephestis United! ¡Malawan! ¡Estamos más cerca de Barney! ¡Hot o cold! ¡Okay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Si no te golpeo de nuevo... ¡Jajajaja! ¡Dime! ¡Esto fue cerca! ¡Me casi me traes! ¡¿Dale? ¿Lo digo eso?! ¡No! Quiero decirlo honestamente. Pero ahora me parece que tendría que estar bajo por un poco. En los últimos años siempre he estado mirando todo mi espalda. No puedo ni disfrutar de una pinta. ¿Qué? ¿Le damos? ¿Esperamos? ¿Cómo estamos? Estamos esperando a que termine la balanza. ¿Qué? ¿Usted se va? Es una cinta que he pillado por ahí por la mano. Ah, yo he estado viendo loco. Al fin. Ahora que ya termina la conversación, ¿por qué no podemos descrequear? Antes de hablar con Lilith. Bueno, hablar con Lilith. Antes de hablar con Lilith. Lo pregunto porque igual te hacía ilusión. No sé, lo que diga Flemish. Lo que diga Flemish. Lo dejamos aquí mejor y mañana le seguimos dando. Aquí cortamos la grabación. Pues venga chavales. Ya lo he cortado. Mierda. Mierda. Da igual. Bueno, pues venga chavales cooperativos. Me he dado cuenta que cuando calicio a mi bicho, se tira un pedo y se lo huele. Bueno chicos y chicas, se lo voy dejando también por aquí. Me voy a ir a cenar y... Después... A lo mejor hago algo, no lo sé. Ni idea. Ya veremos. Así que... Suerte a todos y muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Bye bye. Bye bye.